...estadio en Bremer, Alemania. Fernando Palomo en la narración de cada una de las jugadas, luego los comentarios le corresponden a Mario Kempis. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. La verdad que hoy tenemos la oportunidad de ver un partido amistoso de dos equipos que realmente juegan como equipo. ¡Pase Inter! Bien ahí el guardamete evitando el peligro. Marco Friedl. No ha encontrado otra manera de salir que mandando la pelota afuera es que esta presión es agobiante. Mete bien la pierna. Bittencourt. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ambicioso el traslado para meterse al balón entre líneas. ¡Gol! ¡Gol entre el que abre la fiesta! Entretenido hasta ahora. Aún así lo estamos. Está bien parado para el centro al área. Bittencourt. ¡A ver en qué termina esto! Ahí está, el arquero la tiene. Como tendría que haber sucedido. La verdad que...